Hola, muy buenas, aquí estamos en Cocina con Luis. Hoy voy a prepararles un plato de quistorra con miel. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 150 gramos de quistorra, 250 ml de vino blanco y 2 cucharadas soperas de miel. Cortaremos la quistorra en trocitos de bocado, aproximadamente 3-4 cm. Ahora pasamos a cocinarla. Para ello ponemos a fuego medio la sartén y metemos la quistorra sin aceite. Con esto conseguiremos que la quistorra suelte más grasa. Ahora es el momento de quitarle el exceso de grasa. Para ello los escurrimos o simplemente con cucharas lo quitamos. Y a esto seguido lo pondremos a máxima potencia. Una vez esté caliente lo que haremos será echar el vino blanco. Y le damos una vuelta. Cuando veamos que ya no huele a alcohol, pero si hay líquido, lo que haremos será echar la miel. Y sin dejar de mover, esperaremos hasta que espese. Después de estar 10 minutos a fuego máximo, ya vemos que la salsa es pesada y está melosa. Esto es lo que buscábamos. Ya es el momento de emplatar. Y ya tendríamos la quistorra con miel lista. Es una receta muy sencilla, rápida y con bastantes calorías. Por lo que no tenemos que abusar de ella, aunque esté muy buena. Espero que les guste y que me den su opinión. Nos vemos en el próximo vídeo.